Como los que se sometieron a la justicia aquí y que fueron condenados por los tribunales de la república Que aquí no se ha ocultado a nadie que haya estado involucrado en el negocio del narcotráfico Ha sido en el gobierno del presidente Fernández que se ha develado el problema del narcotráfico Pero no sus vínculos con el poder Bueno, pero no es abajo Pero el narcotraficante y sus redes hacia abajo, no hacia arriba Y no pasaba En eso que se está O sea, yo creo que por primera vez aquí se ha presentado el problema del narcotráfico como es Y se ha evidenciado que hay redes Y se están investigando esas redes Y hay presos sobre eso ¿Cómo podemos decir que es una decisión del gobierno del PLD Que de aquí en lo adelante comenzarán a caer las personas que le hacían las diligencias Es el contacto de Agosto Figueroa y de Quirino que tampoco ha ocurrido Con el poder Pero la gente que en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en el gobierno Les servía de sustento a Quirino Ernesto Paulino Castillo Y a Agosto Figueroa O nos vamos a quedar con estos muchachos clase media Vive bien y malos pasos Pablo, pero acuérdate de la declaración del presidente Eso es verbo, eso es verbo Retórica, acciones No, 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 pero el presidente No ha pasado nada aquí El presidente ha dicho 11 cédulas venía el señor El presidente ha dicho Y se están haciendo las investigaciones Y se están haciendo las investigaciones Y se está diciendo Pero el expresidente de la Junta Central, don Temo Dijo que un asistente de él le llevó La solicitud de cédula de Agosto Figueroa Y que él, eso se hace tradicionalmente Que un asistente le llevó eso Que él lo firmó ¿Y por qué no se buscó? Se llamó al doctor Morel Cerda Para que diga cuál fue su asistente Y esto llegue hasta las últimas consecuencias ¿Por qué la fiscalía El otro día Jimmy Sierra Dijo algo sobre Narciso Y él le hizo caso al rumor público Y mandó a buscar a Jimmy Sierra ¿Por qué la fiscalía, el Ministerio Público No actúa con el rumor público De Alicia Ortega o Nuria Piera Y sus problemas? Ustedes van forzando No, pero Pablo, se está actuando Se está actuando Yo creo que se está Se está trabajando Y lo que te reitero es Que cuando tú te pones a ver Lo que está ocurriendo Es que se están develando las cosas Que se está indicando Que hay problemas Que no se ocultan los problemas Porque ha sido en este gobierno Que se detectó lo de Quirino Ha sido en este gobierno Que se detectó lo de Payas Ha sido en este gobierno Que se detectó lo de Agosto Es porque hay una voluntad Enfrente del problema Ahora, recuérdate Que En la democracia Hay tres poderes El poder ejecutivo El poder judicial Y el poder legislativo Y de que Desde el ejecutivo Nosotros tenemos que respetar Lo que le corresponde Al poder judicial O sea, el gobierno inicia Las acciones Y hace lo que tiene que hacer Pero al final de cuentas La justicia Es la que tiene que La que tiene que definir Que es lo que se va a hacer O que lo que se va a hacer Y se está jugando Y se está jugando Está animando la justicia ¿Está en una vicepresidencia De Temícto Cruz Montaja Hay alguna Alguna esperanza? ¿Usted da un perfil De vicepresidencia? ¿Se puede su experiencia? Pero no me degrade Pablo No, porque la cosa está Entre Leónel y Danilo La cosa está Leónel, Margarita y Danilo ¿Y por qué no de presidente? ¡Lánzame, lánzame, lánzame! ¡Lánzame, lánzame! ¡Lánzame, lánzame! ¡Lánzame, lánzame! ¡Lánzame, lánzame! ¡Lánzame, lánzame! ¡Lánzame, lánzame! ¿Entre Leónel y su delfín? ¿Leónel o su delfín? Y Danilo Medina Un hombre que ha sido El equilibrio entre los dos El conceso No peleen mis hijos Ven acá Ustedes son los trinitarios Del PLD El PLD del 96 Esa historia yo me la sé Me la contó un amigo suyo Mi tesis en esto Y no mi tesis Mi comportamiento en esto Está determinado Por el hecho de que yo entiendo Que el PLD hay que preservarlo O sea, yo soy un hombre Del PLD Yo soy un hombre De la institución Eso nadie lo puede Y voy a actuar Y voy a actuar Siempre en función de eso Cuando tenga que moderar Me convertiré en moderador A los fines de lograr La preservación del PLD Como una fuerza Importante Que está jugando un papel Importante en la vida De este país Y que deberá continuar Jugando ese papel Y sin acción a eso Mi comportamiento Con los compañeros No va a estar Determinado por eso Usted va a seguir Siendo llamado La lima del PLD Limando aspereza Entre Lionel y Danilo Para que la unidad Se mantenga No va a irse Del lado de ninguno Cuando tenga que hacerlo Lo haré Porque si Lionel no va Menos si Lionel no va Y usted apoyaría a Danilo Digo Pienso yo Vamos a ver Tengo confianza Estos son minutos finales Vamos a ver Pablo Que es lo que va a ocurrir Yo lo que creo es Que lo que tenemos Es que trabajar Primero para que Lionel Termine bien Porque la garantía De que sigamos en el poder Que Lionel termine bien Que lo haga bien Que hagamos un buen gobierno ¿Me entiendes? Y ya luego De que eso ocurra O de que eso Se vaya produciendo En el tiempo De que garanticemos La estabilidad de la economía De que la economía crezca De que podamos generar empleo De que podamos Seguir ampliando Los programas sociales Del gobierno Yo creo que En atención a eso Estaremos en condiciones De sentarnos a discutir Quien deberá ser El candidato del partido Como ustedes ven Esta vez no se ha podido Lo que tenemos que hacer Es volver a invitar No al ministro de economía Sino al histórico dirigente Del comité político del PLD Para hablar de política A ver si lo convencemos Nos da un poco De información El PLD tiene 58 Y Lionel tiene 53 ¿Tanino con cuánto salió? Imposible Volveremos a encontrarnos En la última Gracias Y gracias por habernos acompañado Buen fin de semana Que será largo Lunes de la restauración Que viva la patria Sean felices